Carolina es una joven trans quien estuvo detenida por un año, considerada como una presa política y liberada con la ley de amnistía. Actualmente está denunciando acoso policial en su pequeño negocio que puso en Diriamba. Estoy sufriendo un tipo de asedio de parte de la policía de la ciudad de Diriamba, por medio del jefe, y él se llama Félix y le dicen pistolita. El día 28 de julio yo estaba cobrando una enchilada a un muchacho que me debía a las 7 y media de la noche y él llegó a correr a los muchachos que yo les estaba cobrando la enchilada. Y entonces resulta que los chavalos no me pagaron por miedo a que se los llevara a preso. Separaron 8 motos de 2 ruedas frente a mi negocio y 2 policías en cada moto. Estamos hablando de 8 motos, 16 policías. Y se llevaron detenido al ciudadano, lo llamaron de donde él estaba comprando la enchilada a donde mí, lo llamaron a donde ellos estaban. Y entonces le dijeron que qué estaba haciendo ahí. Yo me siento acosada porque la verdad de las cosas es que no me dejan trabajar porque la gente tiene miedo, porque ya se llevaron a la primera persona. A mí me persiguen porque dicen que soy un maldito tranquero, que soy un maldito ladrón, que detuve un montón de gente secuestrada, que tenía un montón de armas y yo ni por cerca ni desconozco todo eso. Ellos me detuvieron un año, me echaron el 8 de julio del 2018, desprendiéndome cuatro piezas dentales, dándome con una cacha en el ojo izquierdo, desprendiéndome la retina del ojo. La denunciante también dijo que a su hermano lo capturaron posterior de ser ella liberada. Lo detuvieron a los 15 días de yo haber sido liberada y lo acusan de una supuesta violación, pero no me enseñan la evidencia de los dos tipos de exámenes. Solo me enseñan la evidencia de ella, de la persona que supuestamente violó, pero no me enseñan la de mi hermano. Si a los cinco meses no se le ha aprobado su examen, a como debe de ser los dos resultados, entonces yo podría decir que un asedio policial. Para Noticias 12, Castalia Zapata.